Es, bueno, justamente el día de mañana, el día viernes, a las 20 y 30 horas en la Plaza Olmo de la Juventud. Vamos a estar poniendo en funcionamiento, digamos, un proyecto del presupuesto participativo, que es la Municinema. Consiste en la proyección de la película Gilda, en este caso. Así que, bueno, dejamos abierta la invitación a todos los jóvenes de nuestra ciudad, a la familia, para que puedan venir a pasar una noche agradable y traigan el equipo de mate, la reposera. Sabemos que, bueno, ya la plaza está dispuesta a través del dispenser de agua caliente, para que puedan pasar una noche agradable. Parece que el clima nos va a acompañar. Así que, bueno, este proyecto presentado por los chicos del Colegio Manuel Belgrano. Así que va a iniciar como su punto de inicio, va a ser su punto de partida, va a ser en la Plaza Olmos, para después poder descentralizarlo y llevarlo a otros puntos de la ciudad. Bueno, cine, en el caso de mañana, y va a haber otras actividades más también previstas. Así es, arrancamos con el cine para el día de mañana, y el día sábado ya dejamos abierta la invitación a partir de las 16 horas, en lo que es el parque costa sur de la ciudad, al lado del puente Filloy, donde están las pistas de Bike Park y Sky Park, vamos a estar inaugurando la pista de Parkour Park. También otro de los proyectos que fue presentado por el Presupuesto Participativo Joven, esto fue un grupo que realiza la actividad, que ya lo habían presentado en el Consejo, para que lo pudiéramos poner en funcionamiento, luego el presentado en el Presupuesto Participativo ganó, y hoy ya se ha terminado la obra, y a partir del próximo sábado, el sábado 23, va a estar en funcionamiento, también nucleando un poco lo que son los deportes alternativos que realizan por ahí los jóvenes hoy en día, y por eso lo emplazamos en ese lugar. Creemos que a través de la llegada de los jóvenes que ya están participando, poder fomentar estos tipos de actividades que hoy son muy visibilizadas por los jóvenes, no tanto por los adultos, pero por los jóvenes, así que bueno, también extendemos la invitación para el sábado 23 a las 16 horas, ahí al lado del Puente Fillo y del lado sur.